Voy a hacer algunas frases con la escala aumentada o escala tonal que se utiliza medio tono por debajo de la tónica o un tono por encima o sea, siempre resuelve medio tono por encima o medio tono por debajo voy a tocar en el tono de mi menor y utilizaré la tonal en mi bemol o en fa ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no.